El amor no se agradece, se procura. Ya se lo dije también al patrón. ¿Qué cosa? Que te amo y que te voy a defender de él y de quien sea. Por fin logramos deshacernos de Marta y de la igualada de su hija. Ay, sí, señora. Qué bueno. Ya era hora de que se fueran de aquí. No sabe el gusto que me da. ¿Y a ti por qué? Por lealtad a usted, señora. Lo mejor es que Marta ya no va a estar por aquí. Oiga, ¿y a poco va a dejar que Marta siga saliendo con Gutiérrez? Eso no va a pasar. Gutiérrez es para mí y nadie me lo va a quitar. Pues claro, señora. Y yo, a partir de ahora, me voy a dedicar a cuidar a los niños. Yo quiero que me lleguen a querer como a su madre. ¿Qué dijiste? Quise decir como a Marta. Mi señor, ya verás como yo si puedo ser una buena mamá para tus hijos, para nuestros hijos, para tus hijos. ¿Y él qué te dijo? Nada. ¿Qué te pasa, Luciana? ¿Por qué te pones así? Bueno, ya sabes lo que él piensa de las relaciones entre empleados y... ¿Y eso qué nos importa? Tú ya no trabajas aquí, yo voy a dejar de hacerlo pronto, así que lo que opine me da lo mismo. ¿O qué? ¿A ti sí te importa lo que él diga? No, tienes toda la razón. La de exactamente lo mismo. Luciana. Él me dijo que sabía que había cometido un error contigo. Que te había pedido que te quedaras, pero que tú no quisiste. Pues sí. ¿Lo estás haciendo por orgullo o porque estás huyendo de algo? ¿Cómo de qué estaría huyendo? De lo que sientes, de tus dudas, de lo que yo te digo. Pues sí. Puede ser que tengas razón, Miguel, pero por ahora es lo único que puedo hacer. Amor. ¿Qué pasó, mamá? Que ya me di cuenta que si estás dispuesta a todo con tal de quedarte con David. Juan me dijo que fuiste tú quien armó todo lo del robo de los aretes, amor. Sí. Y así como me deciste de Luciana, estoy dispuesta a quitar a cualquiera que se meta en mi camino y eso también te incluye a ti, mamita linda. Sí, pero no tienes por qué ser tan hostil porque yo estoy de tu lado, amor. Somos familia. Estoy muy agradecida por lo que hiciste. Tú sabes que yo no soporto ese par. Pues no cantes victoria porque Fernanda no quiere que Marta se vaya. Esa niña. Así que si no quieres que Marta se quede, más te vale que dejes de fastidiarme. Qué bueno que por fin ya se va la insoportable de Luciana. Sí. Y también, León. Ya no lo vas a tener que aguantar. No me digas que siempre sí te estaba cayendo bien. Pues aunque no lo creas, en el fondo me divertía mucho con sus ocurrencias. Pues ya hazte a la idea de que se va a ir y no vas a tener que seguir usándolo. Ya teniendo aquí a Miguel solito va a ser más fácil que por fin puedas andar con él. Ya sé, tienes razón. Carito, qué bueno que te veo. León. Quiero que sepas que siempre vas a ser muy especial para mí y ahora que me vaya pues vendré diario a visitarte. No te preocupes, León. Yo entiendo que tienes que estar con tu familia. Pues sí, pero ya no va a ser lo mismo si no puedo verte todas las mañanas. Ay, 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 los enamorados se van a extrañar. Patrón, le prometo que no me voy a distraer y que voy a cumplir mejor que nunca con todas mis obligaciones. Sí, y vamos a saber separar muy bien lo personal de lo laboral. Nuestro trabajo no va a tener problemas por eso, ¿verdad? Claro. Sé que durante mucho tiempo he sido muy estricto con la relación entre los empleados, pero me parece que si se cumple con todo, como ustedes dicen, no debe haber ningún problema. No, claro, claro. No, no, no. Obviamente, les de eso lo mejor, pero en caso de que su relación de pareja no funcione, espero que eso no afecte en su relación de trabajo. Sí, así va a ser, David. ¿Me permites tantito? ¿Podemos hablar? Sí, por supuesto. Sí. Sí, por supuesto. Gutiérrez. 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 Bienvenidos de nuevo. El placer es todo mío. Así, ¿qué estás haciendo aquí? Yo vine aquí para decirle que tengo que cancelar el plan para el domingo. ¿Por qué? Es para trabajo. Así, ¿es seguro es para trabajo? Marta, eres una mujer increíble. Pero no tengo tiempo para estar con vosotros. Tengo que concentrar en mi promoción para el capítulo. ¿Estás seguro que no es solo para Lillian? Muchas gracias por venir, Tano. Señorita, no tiene nada que agradecerme. Aunque si me cachas uñas, se me arma. No, no te preocupes. Eres mi amigo. No tiene nada de malo que vengas a visitarme. Bueno, ¿y por qué se siente tan mal? O sea, está muy joven como para que se deprima. Es que hice algo muy malo. ¿Cómo crees, señorita? No, por favor, no se ponga así. No llore, cálmese. Es que eres el único con él que pueda hablar y no va a pensar mal de mí. Pero no me espante. ¿Por qué no me dice lo que pasó y le doy mi palabra de que no se lo voy a contar a nadie? Yo fui la que le puso los aretes de mi mamá, Luciana. Quería que se fuera. Por eso lo hice. Eso estuvo muy mal. Pudieron meter a Luciana a la cárcel y ahora ella y su familia y hasta Miguel se van a ir del viñedo por eso. ¿Se da cuenta de todo lo que afectó? Sí, ya lo sé. Por eso me siento muy mal. Sé que no debía hacerlo. Dígame, ¿por qué quería que se fuera? Es que siento que quiere con mi papá y la verdad es que eso a mí me saca mucho de onda. ¿Y eso a usted le consta? No, la verdad no. ¿Y su papá le dijo algo o Luciana le dijo algo? No. ¿Y entonces? Casi echa a perder la vida de Luciana nada más que por su imaginación. Creo que lo único que la puede ayudar ahora es decir la verdad. Sí, ya sé, pero me da mucho miedo que mi papá se vaya a poner como loco. Mire, lo que pasó ya pasó y todos los padres saben perdonar a sus hijos. Tiene que hacer lo correcto. Va a ver que si dice la verdad se va a sentir mucho mejor. Gracias, Tano. No, no. ¿Tano? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Por qué no? No es para Lilian. Entonces no entiendo por qué estás haciendo esto. Estamos teniendo un buen tiempo. Believe me, Marta, tengo que concentrarme en mi promocion. Lo prometo. Lo prometo es la verdad. Bueno, si lo diré. Pero cuando tengo más tiempo libre, seré la primera a saber. ¿Ok? ¿Ok? Excuse me. ¿Ok? No voy a dejar que esa bruja se salga con la suya. Le hice una pregunta, Carlos. ¿Qué haces en la recámara de mi hija? Papá, el Tano es mi amigo. Me vino a ver, pero que está preocupado por mí. ¿Tu amigo? Sí, papá, mi amigo. Yo le pedí que viniera porque quería platicar con él. Porque me sentía mal y me hizo darme cuenta de algo muy importante. Si me permite, patrón. Fernanda, yo me voy. Tú y yo hablamos luego, Tano. Sí, sí, patrón. Sí, patrón. Sí, patrón. Ahora sí me quieres explicar de dónde sacas que Tano es tu amigo, si nunca lo tratas. A veces, en las bodegas, cuando voy, platicamos si es mi amigo, papá. Papá. Me voy a ir con Marta. David habló conmigo. Y yo le dije que ya era demasiado tarde y que ya había tomado una decisión. Mira, ya sé, creo que tienes razón. Nunca se debió poner así, pero no sé, actuó por impulso. Sí, ya sé, pero eso ya no tiene arreglo, Susan. De verdad, me dolió muchísimo que dudara de mí, como jefe y sobre todo como hombre. Pues sí, me imagino que te decepciona. Y en cambio, Miguel... Miguel se ha portado increíble. Nunca dudó, me apoyó, me defendió frente a David y hasta renunció por mí. Sí, sí, entiendo por qué David reaccionó así. Pero la verdad es que Miguel se ha portado más como debería de ser, pues... Lo sé. Y la verdad es que no tengo ni cómo agradecérselo, pero... ¿Sabes? Lo que más me choca es que a pesar de todo, la duda sigue ahí, haciéndome ruido en la cabeza. Ah... Tranquil. Bobby, ¿por qué te quieres ir? Es que sin Marta y Luciana en la casa, ya nadie me va a hacer caso. A ver, hijo, ven. Mira, mi amor, esa no es la solución. Aunque se vayan, esta es tu casa, tu familia. Además, yo nunca te dejaría ir. Bobby, vas a ver que no se van a ir. ¿De verdad? Se van a quedar. Porque yo fui la que puse los aretes de mi mamá en las cosas de Luciana. ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Por celos, papá, por tonta. Porque no me cae bien. Pero ya entendí que hice mal. Perdón. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué te está pasando, Fernanda? Yo no te eduqué así. Mira todo lo que provocaste por un estúpido berrinche. Mira todo el daño que le hiciste a Luciana y a toda su familia. Me decepcionas mucho, hija. Papá, no me digas eso. Pues es la verdad. ¿Tu celular? ¿Te olvidas de él? ¿De la computadora? ¿Dinero para gastos? ¿Permisos? Todo. Y vas a ir con Luciana y con su familia y les vas a pedir una disculpa. ¿Por qué le hiciste eso a Luciana? Ella es buena. Ay, no. Ay, perdón. Ya no llores. Pero ya no hagas cosas así. Ay, amiga. Te veo muy mal. Pues sí. Pero no te preocupes, ya se me pasará. Lo bueno es que hoy mismo me voy a otro viñedo y... Pues ya estando lejos voy a poder poner orden a mis ideas. Aunque la verdad, con David, pues... No sé. No hay mucho que hacer. Ya sé, me imagino. Ni modo. Fue bonito lo que pasó, pero... Nada más. ¿Y bien? Ay. No lo sé, Susan. Y no me quiero equivocar, toman una decisión solo por coraje. Por ahora no quiero pensar en nada. Mejor me dedico a sacar la chamba en mi nuevo trabajo y... Pues ya luego veré. Gracias, amiga. Fer. ¿Cómo sigues? Ya mejor, tía. Fernanda. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Es que... No me pude aguantar más. Y le dije a mi papá que yo le puse los aretes a Luciana. ¿Cómo? ¿Qué, Fernanda? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste traicionarme así? ¿Qué? ¡Gracias!